El Centro de Control de Enfermedades acaba de lanzar las guías a seguir por las escuelas del país una vez se regrese completamente de forma presencial en todo el territorio. Aunque son muchas las escuelas que han regresado parcialmente, las autoridades de la salud recomiendan mantener el distanciamiento social de tres pies de distancia, donde el uso de cubrebocas es requerido y hay un riesgo bajo de contagio.